¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¡Ahora sí! ¡Ahora os voy a callar! ¡Venga ya y callarse ya! ¡Hombre! ¡Que estamos a viernes! Mirad, estos son ya los últimos rojitos, la blanca que tengo a la venta. Lo veis, se está viendo ya. Mirad, ahí se ve. Ya los últimos que tengo, la última tirada. En fin, os voy a decir un problema que mucha gente tiene. ¿Qué pasa si no tenemos alimento para nuestras aves? ¿Qué solución le podemos dar? Alimento, es decir, no tenemos arpiste, mistura ni pasta. ¿Qué solución le podemos dar? Mira, lo primero que coge son cuatro, yo recomendaría cuatro alimentos que están en casi el 100% de las casas de todo el mundo. Vaya, todo el mundo digamos de la gente normal. Es decir, no estamos hablando de una tribu de África. Esa gente obviamente esta no lo tiene, pero bueno. Es decir, tampoco es. Cuatro alimentos que le podemos dar. Si no tenemos, mirad, la patata. Patata. La patata es un alimento, ¿cómo le damos? Se lo cocemos, lo podemos quitar la piel, le podemos pelar la piel y se lo come sin problema. Ahora lo pondré yo ahí y ya veréis cómo se lo come de bien. Mirad, lo veis, mirad. Una patata cocida. Le podemos poner una patata cocida y veréis cómo ahora, cómo lo cuantena para que la pruebes, se la come entera. Otro alimento muy, muy, muy bueno. El huevo cocido. Esto es proteína animal pura y una de las más baratas que hay. Ponemos por aquí. Lo cortamos. Con esto hay que tener cuidado con el huevo, ¿eh? Ponerlo cuando no haga mucho calor. ¿Por qué? Por la sermonella, ¿eh? Esto se lo podemos poner aquí. Mirad, mirad, ya está ahí picoteando. Le podemos poner también huevo si no tenemos alimento. Se lo come incluso, aunque no tengan comida. Esto es, os lo vuelvo a decir, esto no es sustituto de la comida normal, es en caso de emergencia. ¿Vale? Tener cuidado con las féculas. O sea, hervirle bastante bien. Otro alimento que está en la mayoría de... De... Tú veras mi mujer, cuando vea las cacerolas, me va a matar. En fin. Un poquito de arroz cocido. Y esto es buenísimo. Esto es lo que sea malo. Es que es bueno, 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 bueno. Lo escurrimos bastante bien y lo usamos aquí. Bueno, se marca y ahora después lo limpio. Mirad cómo está el aviario. Como siempre, hiper limpio. Y veréis. Lo dejamos por aquí. Y el último alimento que ya sabéis que es el pan. Pan tierno de nosotros. Pues esto me encanta. Este de aquí de semillas. Te lo ponemos por ahí y veréis ahora mismo el resultado. Un momentín. Mirad, comiendo arroz. Mirad, comiendo pan. Y mirad, comiendo patatas. Y el huevo también. Espero que os guste, señores. Hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, amigos de YouTube. Un gran saludo y hasta pronto. ¿Qué? Tengo muchas cosas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo?